El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús de camino hacia Jerusalén recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el ama de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les replicará, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les replicará, no sé quiénes son, aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas nos recuerda que Jesús va camino hacia Jerusalén. Mientras tanto nos va enseñando cuál es el camino que sus discípulos tienen que recorrer. La pregunta tiene su origen en una curiosidad que siempre ha existido. ¿Serán pocos los que se salven? En la mentalidad del que preguntaba la respuesta lógica hubiera sido ¿Sólo se salvarán los que pertenecen al pueblo judío? Pero a Jesús no le gustaba contestar esta clase de preguntas. Y si aprovechaba para dar su lección, este es el momento. Esfuércense en entrar por la puerta estrecha. El reino es exigente, no se gana cómodamente. En otra ocasión dirá que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que no un rico, uno lleno de sí mismo, entre en el reino. Y puede pasar que algunos de los de casa no puedan entrar a pesar de que han comido y bebido con el Señor y que Jesús ha predicado en sus plazas. No basta, no es automático. Otros muchos que no han tenido esos privilegios vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, hay personas que parecían últimas y serán primeras y otras que se consideraban primeras el pueblo de Israel o nosotros mismos y serán últimas. Esta clase de advertencia solo resultaba incómoda para los judíos que escuchaban a Jesús, sino también puede resultar incómoda para muchos de nosotros. Porque nos dice que no basta con pertenecer a la iglesia o celebrar la Eucaristía o solamente escuchar la palabra. Podríamos correr el riesgo que se cierre la puerta y nos quedemos fuera del banquete. Depende de si hemos sabido corresponder a estos dones. En el sermón de la montaña ya se nos había avisado Entren por la puerta estrecha porque ancha es la entrada espacioso el camino que lleva a la perdición más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida El reino es exigente, pero es abierto a todos No se decidirá por la raza, por el típulo de vínculo que se tenga con la iglesia, sino por la respuesta de fe que hayamos dado en nuestra vida. Al final del Evangelio de Mateo se nos dice cuál va a ser el criterio para evaluar esa conversión Me dieron de comer, me vistieron Así se ve en qué sentido es estrecha la puerta del cielo porque la caridad es de lo que más nos cuesta El Apocalipsis nos dice que es incontable el número de los que se salvan una muchedumbre inmensa que nadie podría contar dice el capítulo séptimo Es de esperar que nosotros estemos bien orientados en el camino que lo sigamos con corazón alegre para que al final no tengamos que estar gritando Señor, ábrenos Ni oigamos la negativa No sé quiénes son sino la palabra acogedora Vengan, benditos de mi Padre Reciban la herencia del reino preparado para ustedes Que tengan un feliz miércoles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!